COSAMI, líderes en soluciones financieras. Bueno, ante todo pedimos disculpas, pero hay que levantarse. Mañana en otro partido hay que competir. El análisis que nosotros tuvimos de este partido fue que hasta los 30 minutos estuvimos muy bien, controlando, llegando por los costados, creando una o dos ocasiones claras. Y a partir del gol de falta de ellos, nos desordenamos, tuvimos 16 minutos malos, donde no debemos perder el orden defensivo y el orden de la cancha. No me había pasado hasta ahora y me sucedió en esos 16 minutos fatídicos. Después tuvieron orgullo y el segundo tiempo lo buscaron, dominaron la situación, un resultado muy adverso, es difícil, para el que jugó el fútbol sabe que anímicamente te pega muy fuerte, pero creo que podríamos haber alcanzado un resultado más cercano y hasta empatar por las ocasiones que tuvimos. Entonces, yo muchas veces soy objetivo, analizo profundamente todo, accidentes en el fútbol hay, creo que fue un accidente de 15, 16 minutos malos de nosotros, corregimos cosas ayer y hoy, los tiempos nos dan para mucho, y mañana vamos a competir de la mejor manera en nuestro campo con nuestra afición que estamos en deuda. A mí, personalmente, el grupo me ilusiona mucho, me ilusiona. Lo inesperado te pega un mazazo tremendo y para mí fue inesperado lo del miércoles, no me lo esperaba realmente, por cómo veníamos jugando, veníamos creciendo, y la dinámica de Misco me gustó mucho, y después los entrenamientos posteriores y el viaje. Entonces, lo inesperado, cuando tú no te esperas un palo así, creo que el resultado fue más adultado que el juego. El juego no fue para cuatro goles, pero los goles son amores y es una realidad. Pero si uno lo analiza profundamente, no fue tan superó sin canal, sin canalá en juego, porque nosotros tuvimos, nos tiraron cuatro o cinco veces y fueron cuatro goles, y nosotros tuvimos mucha llegada, muchos córner, que si hubiéramos materializado por ahí el resultado hubiera sido de escándalo. A mí me deja que los chicos están por la labor, son grandes profesionales, se están trabajando muy bien y quieren, quieren este semestre ser protagonista con el Celajú. Tuvimos un descalabro muy grande por el número de goles, no por el juego, y hay que solucionarlo y mañana hay que levantarse y demostrar que podemos hacer las cosas mejor. Sí, San Andrés ha sido protagonista en el último torneo, ha estado ahí, se la respeta, hay un futbolista que pasaron por acá, que cargaron siempre cuando vienen acá revanchas, y es un equipo sólido que compite muy bien. Entonces, yo personalmente soy de la idea de que todo rival hay que respetarlo y jugarle con mucha humildad. Lo que está claro es que en nuestra casa tenemos que poner un ritmo alto de juego, con pelota y sin pelota, la cancha es muy grande, 8 de la noche hace frío, y la altura y muchas cosas que tenemos que volver a hacer, porque tenemos una cancha en muy buen estado, porque la pelota se puede mover a una velocidad alta, y entonces con esas armas nosotros tenemos que doblegar acá a nuestros adversarios con intensidad. Desde el primer minuto mucha intensidad de juego, y veremos los rivales cómo responden. No, no, yo siempre me parece que te comenté la semana pasada que los movimientos pueden ser por cansancio, o por fatiga muscular, después de jugar sábado o miércoles, y todos están en disposición de jugar, quitando los lesionados, David, Santeliz, Manuel Moreno, y David López, son los cuatro que tenemos de baja. Lo demás está en predisposición de jugar, y con el cuerpo técnico estamos analizando que es lo mejor, porque la carga de juego ha sido muy grande, y por ahí necesitas frescura en algunos puestos. Nosotros lo de David Rugamás creo que va a ser de días, es corta, ya está mejor del hombro. Lo de Santeliz es para largo, porque hay una rotura muscular, y eso los tiempos son los que mandan. Lo de Manuel Moreno, un esguince que la pelota pega en la puntera, y suele pasar ese esguince, veremos a ver cómo va, y después David ya está entrando con el grupo. Estamos analizando el mercado, tenemos hasta el 3, ¿no? Hasta el 3 de febrero, y veremos, a ver si con la directiva estamos hablando mucho, si podemos potenciar algún puesto más. No es fácil para Celajú, no es fácil porque pueden ser fáciles para otros equipos, pero Celajú, la camiseta de Celajú, la historia pesa mucho. Y no todo futbolista que rinde en otro equipo, puede que aquí pueda competir. Entonces, entendemos que las prisas no son buenas, y si aparece algo muy, muy interesante, con una trayectoria importante detrás, que nos pueda potenciar, y si la directiva llega, pues adelante, pero no haremos cosas de urgencia, porque suelen salir mal. Doña Marta es una mujer emprendedora, que tiene su propio negocio. Día a día, trabaja fuertemente, para sacar a su familia adelante. Pero hoy, tuvo un problema, su carro no arrancó, y por ello, perdió su venta. En el último año, ha perdido varios clientes, por no poder entregar su producto. Por eso, es momento de invertir en tu negocio. Compra tu nueva Toyota Hilux, con el mejor financiamiento. Cero por ciento de enganche de Cosami, cotiza hoy, a través de WhatsApp, al setenta y nueve treinta y uno, dieciséis cero cero. Cosami, líderes en soluciones financieras.